Una casa en cristales de 790 metros de lote, más de 400 metros construidos, baño social al acceso y en el primer nivel una amplísima zona de comedor una gran terraza, espacio para zonas sociales una piscina amplia con playa, allí en la parte inferior hay una zona, un salón de juegos con su respectivo baño que veremos enseguida y en esta parte tenemos una amplia cocina en perfecto estado, la cocina integral y al fondo la zona de servicios y la alcoba de servicios, miraremos el segundo piso y en el segundo nivel tenemos la zona de habitaciones una primera habitación un baño privado una casa muy ventilada, iluminada aquí hay una zona, una sala de televisión muy grande y tiene una bellísima vista hacia el oeste de la ciudad hacia el barrio Tejares y Cristales en esta parte hay una habitación muy amplia ahora ocupada con detalles del trasteo y la habitación principal como en el resto de la casa que hay cableado, parlantería, para para música, aires acondicionados y un gran baño complementado con un amplio vestier baño con con una ducha muy amplia y finalmente el garaje al cual se puede acceder a la zona de servicios y hacia las habitaciones de manera privada y esta es una terraza muy amplia tiene un acceso lateral adicional para la casa la piscina está en perfecto estado con su cuarto de máquinas y finalmente veremos el que denominamos un salón de juegos y para gimnasio y aquí tenemos máquinas una mesa de billar pool allí hay una barra y finalmente un baño correspondiente a estas zonas que no se puede acceder a las